Amalia Batita Ella no me amara a mí, porque no me da la gana Le tiro la palancana y después le doy con el guapa ya Amalia Batita, Amalia Bayombe Que tiene esa negra, que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Bayombe Que tiene esa negra, que amarra a los hombres Ahí dice Pedro Gui, Benjina Magao Hace mucho tiempo va buena que te he enamorado Amalia Batita, Amalia Bayombe Que tiene esa negra, que amarra a los hombres Amalia Batita, Amalia Bayombe Que tiene esa negra, que amarra a los hombres Amalia, Amalia, Amalia Batita, Amalia mira Amalia Bayombe Que tiene esa negra compadre, que amarra a los hombres Amalia Batista, Amalia Bayonde Que tiene esa negra mamá, que amara a los hombres Bienvenido Amalia Batista, Amalia Bayonde Amalia Bayonde Amalia Bayonde